Bueno, bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos nuevamente aquí donde siempre nos reunimos porque esto es de todos los días que siempre nos reunimos aquí a esperar órdenes y a ver y a planear qué es lo que se va a grabar. Por ahí tenemos a Nelson, a Chamoy y a la Oti también, ¿verdad? Que todos estamos aquí reunidos. El día de hoy pues decidimos grabar este video porque lo que pasó ayer podríamos decir que... Bueno, yo en el caso mío pues yo no supe nada. Yo me enteré en la noche que Nelson publicó el video porque yo le pregunté a Chamoy, Chamoy y nomás vi el video y yo le escribí y qué pasó, ¿qué le pasó a Nelson? Yo ahorita estoy viendo el video. Ah, lo que pasa es que tuvo un accidente, ¿pero está bien? ¿Todo bien o qué? Sí, gracias a Dios, todo bien. Solo le duele el brazo donde él se golpeó. Ajá, y aquí lo tenemos nuevamente y gracias a Dios pues no le pasó nada. Sí, muchas. Viera que ayer... Ayer no les quise decir nada, va para no preocuparlos. Miren, las cosas materiales de una u otra manera se recuperan o se hacen de nuevo, sea el tiempo que se lleve. Pero hay, hay golpes o pérdidas humanas que nunca se pueden recuperar. Entonces, eh, aquí están los chicos. Ustedes que no saben mayor del tema, ¿verdad? Y pues ahora a salir en el otro carro o en moto. En el otro, en el otro nos va a tocar. Sí. ¿Y qué pasó fue? Porque la verdad nosotros, bueno, yo, no, ustedes, solo como dijo el Tim, nos enteramos a base del video. No sé qué pasó, cómo fue lo del accidente. Pues fíjese que hay mucha gente que comentó ahí, ¿verdad? Ustedes, porque yo ayer hice el video, estaba un poco nervioso, ¿verdad? Y, pues, de repente mi semblante o las palabras que dije no fueron claras. Algunos decían que iba borracho, algunos decían que yo iba muy rápido. Y, pues, hay comentarios, y es que lo dije a ustedes, que yo iba solo, no iba con ninguno de los integrantes. Y hubieron comentarios ahí que decían, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo están ellos? ¿Por qué no los enfocaste? Entonces, ¿será que están mal? Pues, ellos no iban, era día domingo y ellos no trabajan, ni tan siquiera Katy iba conmigo. Y, pues, fíjese que ayer que nosotros llevamos el, el, oh, pero, ¿quieres saber cómo fue? Pues, fíjese que yo iba para el cerro, ¿verdad? Y, pues, en el, en el camino yo puse música ahí sin problema. Y ustedes saben que el carro, pues, tiene aire, ¿verdad? Entonces, yo llevaba los vidrios hasta arriba. Yo, como siempre en ese carro, nunca anda con los vidrios abajo, ¿verdad? Siempre con los vidrios hasta arriba. Y, pues, eh, sí, cuando yo iba ahí en el, en el camino yo iba bien, rebasaba los trailers. Hay partes que el aire pega para acá y se lleva mucho el, ¿cómo se llama? El polvo y, pues, pasa uno sin problema, ¿verdad? El problema ya fue allá en la salida, o a ustedes que los trailers, eh, tienen que parar sí o sí. Y, pues, yo iba tranquilo y, tranquilo, ya llevaba una, como dije yo, como unos 10 metros, llevaba el trailer de distancia con el que choqué, ¿verdad? Y, la verdad que él tampoco ni tan siquiera me vio porque son 6 jaulas y cada jaula mide como unos 8 metros, ¿verdad? Sí, pues, como 100, casi 100 metros mide esas jaulas. No, también menos, como unos 70 metros, pienso yo. Mide ese camión grande, va porque lleva vagones, como tipo tren. Entonces, eh, cuando se, cuando paró porque tenía que girar a la derecha, ahí hay banderistas, o sea, como, o sea, personal del, del ingenio. Y, pues, le hicieron la parada a él, ¿verdad? Entonces, cuando él paró, yo paré sin problema. Y el detalle fue que cuando a él le dieron la salida, yo vi que él avanzó, ¿verdad? Y, como es tan grande el trailer, yo, yo vi que su, ¿cómo se llama? Su, su cara, su, el, el cabezal, si salió a media carretera también, ¿verdad? Y cuando yo vi eso, pues, yo, lo único que hice fue quitarle el pie, el acelerador y, pues, y le pegué unos acelerones, al freno, perdón. Y le pegué unos acelerones también, pero fue, era un pequeño, ¿verdad? Entonces, como ya iba avanzando el carro, lo lógico, pues, era yo avanzar también, porque tenía yo otros vehículos atrás. Pero, en el momento cabal, cuando él avanzó, cabal venía cruzando también un otro, otro trailer. Y me, y en el cruce, me dejó esa, esa nube de polvo, pero era tan grande usted, ¿verdad? Y me preocupé, ¿verdad? Así ve que no se miraba nada, ¿verdad? Y la razón por la cual no quise parar, porque yo traía otros atrás, así bien pegados también. Y, pues, en mi preocupación que no me pegaran atrás, cuando yo vi, y como yo dije, está avanzando, dije, vamos avanzando todos. Y que sí que, según el informe de los banderistas, de que cuando el trailer iba cruzando, otro no respetó las señales que le habían hecho la calle principal, y, pues, se pasó. Entonces, le hicieron la parada, así, como de rápido, al trailer. Primero le hicieron, venite, y a la misma vez le dijeron, parate, va. Porque un irresponsable paró, y él paró, va. Entonces, en lo que paró, fue que cuando yo ya vi el cuentazo, va, ¡pum! Le di, mira, va. Ajá. Y, pues, yo, fíjate que yo al principio pensé, ya no lo dije en el video, yo pensé que me habían pegado atrás, ¿verdad? Me habían pegado atrás. Entonces, ya, cuando yo ya vi, cuando se bajó la tierra, así, digamos, el polvo, yo ya vi que se, se, como se llama, estaba levantado el, el, la cosa esa, la del capó. Paso mal, le pegué, dije, me empecé, iba a tocar y todo, así, estaba bien y todo, ¿no? Y, como en el nerviosismo, voy, yo, volteé a ver para arriba, que si ya tenía el, como se llama, la parte de atrás, hasta arriba, va, va, con caña cargada. Dije, como en el nerviosismo, yo vi que esa cosa se me venía para atrás de retroceso, voy, abrí la puerta, llegaron otros, me abrieron la puerta también, a sacarme, va, va, va. Entonces, pues, gracias a Dios nos pasó a mayores y, y de hecho, sí me iban a pegar atrás, pero como rápido llegó gente, así, pues, rapidito, porque fue enfrente del, de los banderistas y enfrente de los que cuidan también. Y, pues, yo me salí van de ahí, le hicieron parada a ellos, metí el carro y todo, yo, fíjate que el carro fue bien engañoso, incluso en el video, toda la parte de enfrente está destruida. ¿Verdad? Y, pues, me encendió el carro, me venió para allá y, pues, como yo ya no lo mostré en el otro video, fíjese que yo me llevé el carro, así, me encendió, lo retrocedió, después del cuentazo, después de hablar con los ingenieros y todo y, pues, no llegamos a un acuerdo, va, ustedes, porque según la ley de tránsito, pues, el que pega atrás es el culpable aquí en Guatemala. No sé, ¿verdad? Mi último quite o mi, mi defensa era el polvo, va, pero, eh, realmente, pues, ese terreno nosotros lo ocupamos, o sea, esa calle, lo ocupamos para un extravío, va, o sea, ese es terreno, es propiedad de, de los ingenieros. Y, pues, no, yo no iba a ganar el caso, va, yo tengo mi licencia y todo, pero no lo iba a ganar porque es terreno privado, ¿verdad? Entonces, dije, oh, bueno, mejor aquí dejémosle yo, me voy, ¿verdad? Es más, si esto pasaba a otra, a otro tema legal, yo tenía que pagar los gastos ocasionados al, al trailer por estar en terreno privado y también porque, eh, yo fui el que pegué, aparentemente, va. Entonces, eh, de ahí me llevé yo el carro, va, para el taller. No, quise molestar a los patojos y tenía razón la gente, había que llevar el carro en grúa. Eh, fíjese que cuando yo lo saqué, el motor se miraba bien. Yo se lo hice en comentario que estaba goteando aceite, yo asimilando que era de otra parte, ¿verdad? Y que sí que cuando yo le di, ¿verdad? En los brincos que hizo el carro, se terminó de abrir el, el radiador. Entonces, el, el carro me empezó a calentar de inmediato, va, ustedes. Y ahí como Katy iba atrás, me dijo que parar, porque iba goteando demasiado aceite. Y, pues, sí, eh, lo que yo temía era de que el motor se tocara y al final, pues, se terminó tocando. Y le digo a los patojos, desgracia tras desgracia, va, la batería, fíjese usted, ahí en el video se puede, se ve arrimado, ¿verdad? Pero en el golpe que ya hizo el carro de salir y avanzar, porque hay unos túmulos, los patojos, saben, yo pasé todos los túmulos, brincó. Y, pues, la batería se abrió, fíjese usted, en la parte de abajo se abrió del, del cuentazo, porque había una lámina, la batería estaba así, la lámina estaba así. Con la presión, le dio un su toque, va, solo estaba como de abrirse y en la vista no lo miraba, hasta que tuviera movimiento. Y, pues, le digo yo, yo alcancé a ver unas mangueras, porque el aire ya no me funcionó, ya ni tan siquiera me dio, fíjate vos. Ya no me dio el aire, y, pues, ya, porque proveba las luces, ya no, los intermitentes ya no me daban. Porque, si, el área donde van los, los fusibles también se dobló, me imagino que se jodió algo. Y, pero el carro sí avanzó como unos 300 metros, de ahí se me apagó. Se me apagó y, pues, ya no lo pude encender, tuvimos que llamar a la grúa y la grúa lo terminó llevando al taller. ¿Verdad? Al día interesado de pintura y, pues, a falta que me diga ahí la, los, cómo se llama, ¿verdad? La, la, a ver qué me dice la gente, la, las personas que no están a cargo de todo esto. Y, pues, sí, qué lamentable situación y, y aquí estamos patojos, ¿va? Y estoy haciendo este video porque hay mucha gente que está mandando ayudas en, en el sentido de comprar camas, eh, comprar cosas como pesadas, ¿verdad? Y aquí me estaba diciendo los patojos, que cuántos días iban a estar, iba a estar fuera del carro. Pero, más o menos entre 20 días a un mes, ¿verdad? Entonces, las cosas que se van a entregar, pues, vamos a tener que pagar flete, ¿verdad ustedes? Sí. Entonces, sí, gracias a la gente por preocuparse también y este video nada más por agradecer, por, por los comentarios buenos que me dejaron ahí. Y, no pasó a mayor cosa, ¿verdad? Sí. Y sí que, a cualquiera le puede pasar el susto, sí, fíjense que a Katy sí le pasó un susto y no, no le dio en el momento, ya le dio después, ¿verdad? Y a mí también, fíjense ustedes, ya uno se empieza a traumar, o sea, ¿qué necesidad hay de pagar todo eso y qué más? Pero, pero así como Katy tomó algo para el susto, porque así como las condiciones que ella está embarazada, pues, le hace mal. Sí, fíjate vos. Sí, incluso en la mañana todavía nos vimos aquí con Nelson, porque con nosotros ocupamos el carro el sábado, nos fuimos a grabar y yo me llevé la llave y se me olvidó dárselo y cabal él me llamó una mañanita, va, que iba a salir. Ah, vaya, le dije, ahí te lo voy a dejar, pues, estaba comiendo y yo me iba a ir con él también. Ay, Dios. No como de chute, va, me iba a ir con él. Pero en eso que iba a ir con mi mamá, ya no fui, solo le entregué la llave nomás. Y en la tarde fue cuando me avisaron sobre eso, va, que tuvo el accidente. Y uno en el momento, pues, queda así en shock, va, como no cree, no creo, dije yo, si en la mañana interlocaba de ver a él. Y cuando me enseñaron las fotos, como quedó el carro y todo. Sí. Fíjese que por el tipo de golpe es bien engañosa, porque sí se ve que yo iba rápido en el tipo de golpe, va. Y pero, eh, no me pasó nada más, es solo un dolor que todavía me duele este brazo, ¿eh? Yo llevaba el cinturón. ¿Todavía tomó algo para que se rique el dolor? Ajá, para el dolor. Me calmó en la noche, pero ahorita me volvió un poquito. En el, no, yo no iba rápido ustedes, yo iba despacio. Lo que sucedió fue que cuando el cabezal para, ya ve que cuando para, frena, ¿sí ve? Y en la misma vez, en el frenado, se regresa, en los carros también, ¿verdad? Y en el pegado, creo que él frenó y regresó, fue que me dio el cuentazo, va. Porque yo frené todavía, fíjese usted, yo frené. Hijo, yo cerré los ojos porque, vean, cuando se aclaró así, yo ya lo tenía cerca, frené, va usted. Y como es piedra, va, entonces se arrastró el carro, y a la misma vez que regresó, ¡pum! Yo esperando las bolsas de aire. No, ese carro no tiene bolsas de aire. Me la verdad. Oye, sí que te llegaron a sacar luego, porque ya ves que esa puerta, como... Pues, a parar luego. Conmigo, como, como se traba. Ajá. Y gracias a Dios, no iban ustedes ahí, ¿verdad? Sí. Porque hay ciertas personas que se duermen en el carro. Ay, yo no me duermo. ¿El Tink se duerme? Yo sí, no me duermo. Yo sí, soy consciente. Es que, con una persona, digamos, que vamos en grupo, y si se duermen, siempre al conductor le da sueño también. Sí. Es mejor estar despierto, o hablando, o tan siquiera, hablando bobadas, pero no dormirse uno, porque si no, cacha al conductor y... Cabal. Pero tengo la razón, ¿sí o no? Porque aquí una vez se fue de copiloto, un chay, y se durmió también. ¿Cuándo? En el carro. Con vos, con vos. No, con Chamoy iba manejando ese día. No, no, eso fue cuando se montó aquí en reparo, íbamos por la nueva. No me acuerdo. Ajá. Cuanto tal de que pasó otra ocasión, a mí me ha pasado de todo, va a ustedes. la otra no les he contado yo la razón por el cual yo ya no hago viajes lejos con enfermos es porque a mí en el carro blanco yo por auxiliar a una persona a ustedes pero cuando a mí me lo dijeron yo no pensé de que esto había sido tan grave pero solo me dijeron Nelson será que puede auxiliar a mi tío porque viera que le metieron un balazo dijeron vamos a con arma en fuego eran yo que había traído la familia cat y que íbamos de una convivencia el otro día bueno está bien le digo yo dónde están aquí estamos ok se fue mi suegro se fue cat y también va ya cuando lo fuimos a ver la verdad que yo no estoy para que me interese como fue pues pero si uno de tiene que hacer chismoso verdad y yo solo llegué va usted si parecía bombero yo llegué rapidito me di la vuelta me di la vuelta al carro lo coloqué para que lo subieran y pues estaba tirado en la calle y como era lluvia había lodo y pues y las personas y todavía Katy me dijo no te lo lleves verdad no te lo lleves va y el suegro todavía me dijo no se lo lleve mi hijo pero yo no hice por ir a ver va y yo dije no mala onda también una vida se puede perder dije hoy tal vez pueda hacer algo yo mi corazón me lo decía y las personas como ya vieron que yo llegó el auxilio sólo echaron los familiares echaron a la persona baleada va y no vi la gravedad hasta que ya con el espejo lo vi no tenía la mitad de su rostro va pero si hablaba todavía quejan ya para no cansarlos va ustedes dos kilómetros más la persona falleció en mi carro y pues fíjese usted de que ya no lo podía bajar ya cuando llegué ya con los bomberos ya no lo quisieron recibir porque ya iba a fallecer en mi carro total de que ese día la persona falleció como a las 5 de la mañana para no cansarlo a las 3 de la tarde sacaron la persona de mi carro a ustedes y hubieron procesos legales para ustedes en mi carro se metió a problemas yo me metí a problemas por auxiliar verdad y entonces de todo me ha pasado ahí y ahí sí que cositas a mí ya no me asustan cositas pequeñas no me asustan todos los grandes así como un choque así como es por eso ahorita dejé de hacer viajes un rato porque si se me muere fíjese usted de que cuando uno auxilia pues dejando ese caso voy con otro caso cuando uno hace un favor todo bien el cuentazo es jugando algo sale mal verdad entonces ya uno pasa a ser culpable va entonces ante la policía ante el ministerio público entonces uno tiene algo que ver aunque uno solo haya auxiliado por eso ahorita si alguien me dice mira que balearon a tal persona yo ya no recojo por nada yo te quedo la experiencia yo lo hice con mi corazón de apoyar porque sabemos que aquí la ambulancia ni tan siquiera llega pero entonces yo lo hice con el sentido de apoyar son cositas que pasan verdad pero así que dios nos tiene con vida y con comida y que le podemos pedir a la vida más salud y nos despedimos de este vídeo pues gracias a la gente que ha estado bien y pues sólo para avisarle de que si vamos a comprar un algo para entregar pues se va a tener que pagar fleta verdad nos vemos en una próxima adiós a todos